Nueva York, AP. Más de 30 vestidos y accesorios que Arisa Franklin lució en el escenario se ofrecerán en subasta el próximo 10 de noviembre. La reina del Saul murió el 16 de agosto en Detroit a los 76 años. La casa rematadora Julian Souch Jones dijo que entre las prendas está en un vestido rojo de lentejuelas que Franklin usó en el Radio City Music Hall en 1991, la chaqueta de punto que llevó al recibir la Medalla Nacional de las Artes del presidente Bill Clinton en 1999 y una chaqueta de mezclilla repartida a quienes trabajaron en la película de Blaine. Los artículos se exhibirán del 5 al 9 de noviembre en el Hard Rock Café de Nueva York. La subasta, a realizarse en persona y en línea, será parte de la venta de Dos Días y con Sea Idols, Rock en el Roll at the Hard Rock.